Hola, buenas tardes, soy Mari Mágenes Dulce Hoy el tema tratarás de crear una cuenta en el Twenty Me la había pedido una chavala Pues lo que tienes que hacer es decirle a una amiga tuya que tiene el Twenty Que te mande una invitación para que te lo creas Cuando te lo creas, te tienes que meterte de tu bandeja de entrada del Messenger ¿Va? Cuando te llegara, llegara así Mari Mágenes Dulce te va a invitar el Twenty Cuando te ganes aquí, www.twentyregistre.com Cuando lo tengas ya, te tienes que registrar, por ejemplo Nombre, ¿cómo te quieres llamar? Yo me pondré a llamar Mari Mágenes Dulce Mari Con apellido, Imágenes Dulce Sexo, chica Edad, veintiuno mismo Mes, de septiembre mismo Mi fecha, podemos poner del 91 Tienes que poner tu ciudad Yo soy de Sevilla En qué colegio estás Puedo uno mismo Si no te quieres poner tuyo, te pone uno cualquiera Me pondré plaza ya mismo San Juan de Bosco mismo Año de finalización Dome ese mismo Contraseña La que tú quieras Otra vez se repite contraseña Lo que tú quieras Y tiene que dar aquí A condiciones de uso Política de travesidad y esas cosas Cuando hayas terminado de todo Le das al siguiente Ah Suidad Sevilla Cuando hayas registrado Como me han aceptado Pues Te sale Recuerda que vuelvas a actualizar tu estado Y así es el twenty Año de ninguna imagen Te he explicado las funciones del twenty Aquí es inicio Para ver cuántas visitas Y todo lo que tienes Pienso en eso Perfil Es cuando agrega tu foto La gente Si agrega la gente Deja aquí Sus tablones Y estas cosas Estado Es como Para sentir como está Por ejemplo Pongo Tengo New Twenty Va Y se la actualizará el estado Mensajes Esos mensajes son De la gente que te quiere mandar mensajes Desde otros lugares Cosas así Gente La gente que tiene Ahora yo me tengo a mí misma Vídeos Son los vídeos que puedes ver de aquí Por ejemplo Vamos a poner la de Waka 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 Esto es lo que Esos mensajes son los vídeos Para ver Todas las cosas Si te interesan Bueno Vamos a dejarlo de fondo La música Va Ya que son los juegos Para si te aburres Cosas así Le das aquí A jugar ahora Aquí vamos a poner La descripción Y como se juega Si quieres subir fotos Le das aquí A subir Ahora A examinar Te busca donde está Te busca donde está La foto que quieres subir Es un encaro Que me habían pedido Un encaro Me habían pedido antes Y ahora para etiquetar Te das aquí Ese botón Le das Yo Y la tenía de editar Bueno ya La tenía de editar Es cuando te etiqueta a ti Y si quieres poner un título Por ejemplo Pongo Encargo Para Chambe Va Aquí me etiqueta La gente que tú quieres Por ejemplo Me etiqueta Amar Imágenes Dulce Que soy yo Para comentar la foto Pongo aquí Aquí le das Y pongo Me gusta Me gusta Va Y le doy a comentar Y nada más que hacer Pues espero que te haya gustado Este tutorial Y va a salir un poco mal Pero que te haya quedado Con una amiga Que me está haciendo reír Y me desconcentro Si quieres más cosas Más información Pues me lo dice Y esas cosas Y si quieres que te mande La habitación Al twenty Va y me lo dice ¿Verdad? Espero que te haya gustado Está Esto Y que lo siento Por la molestia Se me ha salido mal Es que se mueva Adiós Y gracias Ya